Lavadora y secadora están aquí, ¿no? Eso es como un estorbo. Lavadora y secadora están aquí. Oh, es grandísimo el cuarto de lavado. Sí, no te lo compras. Wow, súper cómodo, ¿no? Ahí es la esquina. ¿Puedo salir un minuto? Tienen un muy buen balcón, ¿eh? Sí, pero te digo que aquí está todo. ¡Claro! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Segundo dormitorio, closet. Closet, mira, no me recluso mirando. Y ahora voy. Baño es completo también, ¿no? Y remodelado también. Ah, es bastante amplio. Ya, buenísimo. Y el máster. Y el máster. Bastante cómodo. La vista de la tía. Sí. Es una pena que está tan malo el día. Sí. Y ese es grande. Muy cómodo el closet, sí. Muy bien. Muy bien. Y el baño está acá remodelado. Está muy bien este apartamento. Sí, pero te digo la puerta. No, no, no. Ya. Perfecto.